Y échale compadre, ahí te va mi chaparrita linda Que es lo que quieres chiquilla de mi vida Que es lo que quieres amor de mis amores Yo solo quiero llenarte de alegría Tú eres la causa de todos mis dolores Tan solo dime por qué no quieres verme Si yo te lleno de flores y detalles Y solo quiero me des una chancita De andar contigo del brazo por la calle Ay que bonita, mi chiquitita, mi chaparrita Yo a ti te quiero Aunque no quieras nada de mí Pero si un día Tú te decides andar conmigo Sería en el mundo Entre los hombres el más feliz Tan solo dime por qué no quieres verme Si yo te lleno de flores y detalles Y solo quiero me des una chancita De andar contigo del brazo por la calle Ay que bonita, mi chiquitita, mi chaparrita Yo a ti te quiero Yo a ti te quiero Aunque no quieras nada de mí Pero si un día Tú te decides andar conmigo Sería en el mundo Sería en el mundo Entre los hombres el más feliz Sería en el mundo Entre los hombres el más feliz Me Sería en el mundo Sería en el mundo Fazía en el mundo Minas, tiene mi vida Se le